Me lo voy a copiar, me lo voy a hacer. Me encanta, está en mi estilo y el color es... Morado, precioso. Preciso para mi gusto. Bueno, ya saben, Fucsia, aquí tenemos para toda la gente que siempre quiere estar enterada de todo nuevo, de la moda y de todo lo que quiere ver con la mujer y la familia. ¡Listo! ¡Juanqui, seremos más música! ¡Bien acompañado! ¡Qué bestia! ¿Cómo hablan, ah? Me estoy riendo aquí con Paulina Tamayo. Buenos días, Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas, Paulina? Todo bien, muchísimas gracias. Para mí un placer estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Sé que esta noche tenemos recital. Tenemos, sí, en el Ágora de la Casa de la Cultura, un homenaje al Pasillo Nacional. ¡Qué lindo! Vamos a estar desde las 8 de la noche con un grupo de grandes artistas nacionales. Ya, muy bien. Es un gusto de verdad y un honor poder tenerte aquí con nosotros para que nos cantes hoy viernes, para terminar así con esa alegría y con ese buen gusto. que nadie más que tú lo puede hacer. Gracias. Paulina, te dejo. Un hermoso pasillo de Guillermo Zubía regresa. Ok, muy bien. Mía, me tienes casi muerta, que ya no tengo aliento de seguir viviendo. Sin ti, corazón, vida, regresa, que te espero, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Dime un rinconcito tuyo, el resto de cariño que sobra en tu pecho regálame a mí. Quiero volver a verte aquí, quiero empezar de nuevo yo. Quiero mirar tus ojos, saber que estás conmigo, saber que tu cariño a mi amor regresó. Vida, regresa, regresa, que te espero, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Dime un rinconcito tuyo, el resto de cariño que sobra en tu pecho regálame a mí. Quiero volver a verte aquí, quiero empezar de nuevo yo. Quiero mirar tus ojos, saber que estás conmigo, saber que tu cariño a mi amor regresó. Vida, regresa, que te espero, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Dime un rinconcito tuyo, el resto de cariño que sobra en tu pecho regálame a mí. ¡Gracias!